La experiencia que vivimos. Bien, fuimos convocados por los amigos de Turismo Dominicana, Unsull House Travel, para dar esta charla, compartir una charla con los agentes de viaje y mostrarles que tienen las herramientas fundamentales para vender mejor el destino. No a través de técnicas de comercialización, no soy especialista en marketing, soy periodista, y mi tarea y mi experiencia versa sobre eso, sobre cómo comunicar. Y con esas herramientas de comunicación, cómo comunicando mejor, podemos vender más. Más, quitarle al vender ese prejuicio que tiene de cosa meramente mercantilista, a persuadir, a conmover, a convencer, a trasladar al pasajero con lo que yo te cuento, el agente de viaje te cuenta con algunas herramientas, sin olvidar la tecnología, incorporar las nuevas tecnologías. Porque en el mundo del turismo, muchas veces creen que está enemistado el tradicional agente de viaje con la tecnología. Y en definitiva no, se complementan. La agencia de viaje puede ayudar y mucho la tecnología. Hablabas de la importancia de la práctica, ¿no? En el discurso, de esta cosa de familiarizarse con la acción que debería de hacer el vendedor. Sí, es algo que tenemos que tomar, tal vez la cultura americana, la cultura yankee, que tiene algunas cosas destacables, que es el practique, practique, practique. Lo aprendí de un autor que se llama Carmine Gallo, que es un conferencista que entrena grandes empresarios en el mundo. ¿Y qué cuentan los empresarios cuando él los coachea, los entrena? Cuentan experiencias, no cuentan casos puntuales con números, estadísticas, curvas de crecimiento. Eso es aburrido. ¿Historias? Claro, historias. Pero hasta para ser natural, tenés que practicar. El monologuista, el stand-upista que ahora está de moda, practica, practica y practica. Sube al escenario y le sale fantástico. ¿Por qué? Porque lo practicó dos millones y medio de veces. Y ahí pone la naturalidad, pero sabiendo lo que está contando. El mensaje para la gente de viaje, ¿qué le dirías? Viaje, conozca, comunique y venda. Disfrute con un video que mostramos en nuestra charla. Sienta con el corazón, después piense con la cabeza y recién después fíjese en el presupuesto. Seguramente será mucho mejor lo que facture si primero se conmueve usted mismo. Emocionese y no deje de viajar con sus clientes. Gracias.